¡Hola a todos! Hoy vamos a ver cómo extraer las pistas de una canción o MP3. Este video fue elegido por los suscriptores de Patreon y Cafecito. Para extraer las pistas, vamos a ver dos métodos distintos. Uno es un poco más fácil de usar, y el otro es un poco más difícil, ya que involucra una línea de comandos, pero tal vez valga la pena el esfuerzo. Primero vamos a ver cómo usar cada método, y luego vamos a compararlos, a ver cuál hizo un mejor trabajo en la extracción. Pero antes de pasar a ver los métodos, escuchemos primero el proyecto de la prueba, que hice para probar ambos métodos. Para este proyecto, hice una base bastante sencilla, con una batería, un bajo, un piano, unas cuerdas, una guitarra y una autoarpa, que hace una melodía al principio. Además, escribí una melodía cantada, incluso con una letra, que un amigo cantante grabó para este video, así también podemos ver qué tan bien extraen una pista con una voz. Así que mil gracias Martín, por ayudarme y grabar la voz, ya saben qué pasa si yo grabo la voz en un video. Les voy a dejar en algún lado en pantalla su Instagram, así lo pueden seguir en las redes, y así también le piden clases de canto, si están buscando un profe de canto, que es un profesor de canto buenísimo. Y ahora sí, escuchemos cómo suena esto... Pasemos ahora a ver el primer método, que es el más sencillo de los dos de usar. Para este método, tenemos que ir a la página del Splitter, que es splitter.ai. Acá lo que tenemos que hacer, es arrastrar alguna canción, a donde dice Drop Song Gear. La arrastramos, y la soltamos. Ahí está cargando. Acá tenemos que esperar unos minutos, que va a procesar la canción. Ya pasaron unos minutos, veamos si ya terminó. Para ver si ya terminó de extraer las pistas, tenemos que ir a donde dice My Uploads. Y acá, va a aparecer la canción que subimos. Cuando aparece este icono, ya terminó. Hacemos click, y entonces vamos a poder ver las pistas que podemos descargar. Tenemos 5 pistas, una pista de bajo, una de baterías, otra de otros, una de piano y una de voces. Antes de seguir con el video, quiero invitarlos a que se suscriban al canal, que esto me ayuda un montón a que el canal siga creciendo. Así que dale al botón de suscribirse y activá la campanita, para no perderte ningún video. ¡A la orden Capitán! Y si ya estás suscripto, y querés ayudar un poco más, te invito a suscribirte a Patreon o Cafecito. Los suscriptores de Patreon y Cafecito tienen algunas recompensas, por ejemplo, pueden acceder a un material exclusivo, solo para suscriptores. Como por ejemplo, el proyecto de prueba de este video. Pasemos al segundo método ahora. Para este método, vamos a usar la misma Inteligencia Artificial, que usó Jaime Altozano en uno de sus videos. Aclaro que para este método, me parece recomendable tener una computadora de 64 bits, y al menos 8 GB de RAM, para que funcione bien la extracción. Para usar esta Inteligencia Artificial, vamos a necesitar un software llamado Anaconda, que nos va a permitir usar el de MUX, que es lo que va a hacer la extracción. Para instalar el Anaconda, primero lo tenemos que descargar. Vamos a la página de Anaconda.com, Productos, Edición Individual, y acá hacemos click en donde dice Download. Yo ya lo tengo descargado por acá. Para instalarlo, hacemos doble click. Esperamos un ratito. Acá Ejecutar. Luego Siguiente. Aceptamos. Siguiente. Una vez más. Siguiente. E Instalamos. Una vez que terminó de instalar, hacemos click una vez más en Siguiente. Siguiente. Y acá voy a desactivar estas dos opciones, que no las necesitamos ahora. Y por último, Terminar. Luego de instalarlo, vamos al menú de Windows, y buscamos Anaconda. Acá tenemos que ejecutar el que dice Anaconda Prompt. Hacemos click, y va a aparecer una línea de comandos. Bien, acá tenemos que ejecutar una serie de comandos, que podemos ver en la página del de MUX, en GitHub. Estos son los comandos que tenemos que ejecutar, para extraer las pistas. Por si nunca usaron una línea de comandos antes, no se asusten. Es como usar el antiguo DOS. ¡Tengo miedo! Lo que tenemos que hacer, es ir seleccionando de a un comando, hacemos click derecho, copiar, y luego lo pegamos, con click derecho, en la línea de comandos. Y hacemos Enter, para ejecutarlo. Luego pasamos al segundo comando, lo seleccionamos, click derecho, copiar, vamos a la línea de comandos, click derecho, para pegar, y Enter. Bien, acá tenemos un pequeño problema, dice que no está reconociendo el comando Git. Si pasa esto, tenemos que ejecutar este otro comando, conda install git. Hacemos Enter, esperamos a que lo instale. Acá aceptamos con Enter, esperamos un rato más. Listo, ahí terminó de instalar al comando Git, y ya podemos pegar de vuelta, la segunda línea, que no había funcionado bien, y hacemos click en Enter. Como ven... Bien, se ve que actualizaron el Demux, y todavía no actualizaron este documento. Lo que tienen que hacer, es cambiar en donde decía, Master a Main. Y ahora, va a funcionar. Ahí va. Ahí, ya terminó. Seguimos con la siguiente línea, click derecho, copiar, y lo pegamos en la línea de comandos, ejecutamos con Enter. Este es rápido, vamos al siguiente, seleccionamos el siguiente comando, click derecho, copiar, vamos a la línea de comandos, lo pegamos. Este comando, va a tardar un poco, así que váyanse a hacer un café, o un mate, y esperan un rato. Por cierto, todo este proceso, necesita Internet, así que no corten Internet, que si no, no va a funcionar. En la descripción del video, les voy a dejar esta línea de comandos, para que la puedan copiar más fácil. Una vez que terminó este comando, si funcionó todo bien, va a decir que ya se puede activar este entorno. Entonces, seguimos con la próxima línea de comando, click derecho, copiar, línea de comandos, click derecho para pegar, y Enter para ejecutar. Este también es rápido, y ahora pasamos a la siguiente línea. Acá tenemos que copiar desde el principio, hasta donde empiezan las comillas. Seleccionamos esto, click derecho, copiar, vamos a la línea de comando, click derecho para pegar. Y ahora tenemos que ir al explorador de Windows, en donde tenemos el mp3, o el archivo de audio que queremos extraer. Acá tenemos que hacer click arriba, en donde está la ruta del directorio, y hacemos click derecho, copiar. Vamos a la línea de comandos, click derecho para pegar. Luego tenemos que tipear una barra invertida, y por último, usamos la tecla Tab, hasta que encontramos el archivo. Por último, apretamos la tecla Enter, para empezar la extracción. Acá esperamos un rato, que va a tardar en extraer las pistas. Una vez que terminó de procesar, tenemos que ir al directorio del DMUX, para buscar las pistas extraídas. Lo que podemos hacer, es ir al explorador de Windows, vamos a este equipo, disco local C, o donde tengan instalado Windows. Después vamos a Usuarios, acá buscamos nuestro usuario, en mi caso Marcelo. Acá buscamos donde dice DMUX, luego buscamos Separated, DMUX Quantized, y acá va a estar el directorio de la canción. En este caso, qué tan limpia quedará. Y acá tenemos las pistas extraídas. Bien, ya vimos cómo usar cada método, ahora comparemos ambos métodos. Acá, en este proyecto, tengo las pistas originales, las pistas separadas por el Splitter Eye, y las pistas separadas por el DMUX. Voy a ir soleando las pistas en este proyecto. ¡Ya cómete la maldita naranja! Así escuchamos que también funcionaron estos métodos. ¡Gracias! 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 Pista de voz, que tan limpia quedará al final... Pista de voz, que tan limpia quedará al final... Bueno, ¿Qué les pareció el resultado? En los comentarios, dejame tu opinión. Acá, Mercedes del Futuro editando. Mientras editaba, me di cuenta que tampoco hay tanta diferencia entre ambos métodos con el proyecto de prueba que hice, pero esto depende un poco de la canción o del mp3 que usemos. Por ejemplo, también estuve probando con algunos temas de Queen, y ahí se nota más diferencia. Por ejemplo, uno de los dos métodos no saca de todo bien el bajo, o en alguna pista se meten demasiados los otros instrumentos, etc. Así que yo les recomiendo que elijan el método que más les gustó, y tengan al otro como una alternativa. Antes de irme, quiero agradecer a los suscriptores de Patreon y Cafecito, y también a quienes dejan un Me Gusta, un Comentario, comparten los videos y se suscriben al canal. Gracias y nos vemos la próxima.